Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Los gafos están ready, la mami están ready En la calle están ready, yeah, yeah, están ready Los barcos están ready, one, two, get ready, come on Hey, 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 hey R umbe, r umbe, r onbe Be here, yeah R umbe, r umbe El Antwortiano R umbe, r umbe Be here, yeah, oh, you are R umbe, r umbe Break it down R umbe, r umbe R umbe, r umbe Break it down Let's go Man,名 de Tallin, ¿no es el gibtador? De los besos igual duro Puerras las estadias desde que su Fura y Do Ensáñame si quieren latitud, mami Darte, go, tarte, go El tiempo, llegó el momento baby, tené el control Abajame ese puesto más mucho te he visto Sube, se te envela, me toca el movimiento Lento, lento ya Tumpe, tumpe, tumpe Es el cuerpo ya Tumpe, tumpe, tumpe Tengui ya Ayúd Guaya Tumpe, tumpe, tumpe Tumpe, tumpe, tumpe Chico ya Tumpe, tumpe, tumpe Tumpe, tumpe Voy chillin' tranquilo, dance right Buscando una gasta que el gran No encontras todo eso que trae Yo un baby que la quede DJ Voy chillin' tranquilo, dance right Buscando una gasta que el gran No encontras todo eso que trae El buzazo si te la quede Yo un baby que la quede Voy chillin' tranquilo, dance right No entiendo todo eso que trae No da pa' nada conmigo La frito, leche, que el sweet Se le pega toda la nena a un distrito Soy la pesadilla de todos los trintis Se te acabó el magazine Confío, no te maquille con deliteridad Tumpe, tumpe, tumpe Tenguilla 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 Are you ready? Tenguilla 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 Na 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 You know Oh, oh, en directo Oh, oh, Tenguilla 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 Monserrati, DJ Urba Fish Fish Denguilla At the records Tenguilla 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 D-She Tomeo G-A Tomeo G-A Tomeo G-A T-T-T- Gracias por ver el video.